A la raza bien norteña por aquí de Gran General, primo, saludotes, esperando que esté pasando bonito por aquí en su fiesta. Compadre, lo que les están pidiendo, el mar y la esperanza, como dicen. Música Tu besos y tu amor, en mi nunca morirá. Música Yo siento que Dios me ha iluminado. Música Te ha dado fuerza pa' buscarte sin cesar Música Porque fueron tus padres tan ingratos Música Porque me separaron de tu amor Música Te veo por donde quiera que yo amo Música 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 Quisiera ser un mago para hallarte Quisiera ser gitano pa' saber Hoy piensen que yo solo se adivina Destino porque me has de chocar Destino porque me has de chocar Destino porque me has de chocar Yo siento que Dios te ha iluminado ¡Gracias!